Bueno, no, así entiendo ¿Qué onda, sí? Una serenata por nuestra amistad en vivo Busca Don Julio 7MX Espero te guste ¿Don Julio qué? Quiero ver Quiero ver esta reacción, men Feliz cumpleaños Don Julio 7, a ver, espérame Se cagó este Se cagó la rata por no querer ir a mi cumpleaños Ojalá se sienta mal luego de esta serenata Mierda A ver Luego de esta serenata Ojalá que se sienta mal esta rata Digo, te quiero mucho, amigo Te quiero mucho Te quiero mucho Estoy viendo aquí mi serenata Estoy esperando Estoy aquí esperando mi serenata Ahí está A ver, a ver, a ver Ojo, Silver Nos estará viendo Silver ahora Estoy aquí esperando Vamos a esperar a que nos escriba Para que nos estén viendo Como que, como que quieren que le cante La rata de dos patas ¿Por qué? No Silver Con mucho cariño Gracias, Zane Te mandamos esta serenata Este A ver Espero que te guste Es una canción muy romántica Este es coro de la iglesia, no mande Zane la escribió él mismo Le escribió un mundo conmigo Dice La cucaracha La cucaracha La cucaracha ¿Por qué? No puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué le falta? ¿Por qué le falta? Las patitas se atrasen La cucaracha Ok No, no es cierto Vamos a cantar una canción romántica ¿Cómo no? ¿Cómo dice? Esto con mucho cariño Que dice Más o menos Más o menos Así Dice Ok, ok Gracias Gracias Baila rata Baila rata Malagradecida Qué romántico Se puso roja la rata A la verga Canta bien A la verga Baila rata La mujer Perfecta Gracias 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 ¿A qué hora le dice Que si no va a mi cumpleaños No va a ser mi amigo? Uy Cierro Cierro Añitos Quince años Pajeándose Oye Silver Si nos sigues viendo El Zayn me dijo Que si no va a ser Cumpleaños ¿Qué? Que si no va a ser Su cumpleaños Iban a dejar de ser amigos A ver A ver Seis Pendejo Quinceañera Quinceañera Vélica Pero Este Te puedo cantar La cucaracha O una muy chiquitito Eres Es coro de la iglesia Eres Eres coro Eres de la iglesia Él también es de México Es coro wey Es Esos Te cantan un corrido Tumbado bélico Eres de la iglesia Si quieres ¿Quieres que cante una de la iglesia? No Es que Es que No No Hoy es el cumpleaños De todos XD Mi nombre Es De la luna Con el Vanzo Reina 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 Busca Reina Vemos todos Bien Bueno Muchas gracias 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 Andamos bien Bélicos Era seguir a mi compadre Don Julio Rosa Que se rifo Con la de esta Hermanito No se si Quieres ser parte De esta dinámica Estamos haciendo Una serenata De Una cadena De serenatas Tendrás a alguien A quien podamos Pasarle Chistosa O bonita Ese amor De tu vida Que tienes Escondido Por ahí A quien A quien A la mierda Esa rata Ha sido un culo De streamers Mierda Mierda Mierda